Houston fue la sede del lanzamiento de la superproducción, la nueva telenovela Pasión Prohibida. Tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco de esta novela y eso es lo que nos dijeron. Pasión Prohibida cuenta con un elenco de primera, con actores como Roberto Bander, la actriz venezolana Monica Speer, el protagonista masculino Jean Carlos Canela y la actriz Rebecca Jones, que interpreta el papel de villana de la señora Flavia Santillana. Para empezar, yo siento que una de las características principales del personaje es que es una madre que compite con sus hijas, lo cual ya de entrada es un rasgo un poco psicopático del personaje, pero al mismo tiempo sí se preocupa por ellas y da la vida por ellas. Es una mujer que se preocupa mucho por el físico y no le importa nada más que ella misma. El cantautor y actor de origen cubano, Jean Carlos Canela, toma el protagónico con su papel de Bruno Hurtado, un hombre coqueto, guapo y que gusta del dinero. Es un loco, es un loco. Al principio, la verdad, el personaje está hasta, se puede decir en segundo plano, bien tranquilo, bien relajado, pero va agarrando una seriedad este personaje y pasa por tantas etapas que como actor es muy enriquecedor y es un reto muy agradable poder hacer un personaje así, que vaya en constante creciendo. Así que como vieron, Pasión Prohibida, esta nueva superproducción de nuestra cadena Telemundo, estrena este próximo 22 de enero. No se lo pierda. Cindy Burbano, Telemundo. ¡Suscríbete al canal!